Yo represento a la Red Agroforestal Chaco-Argentina de la provincia de Santa Fe, que tiene base en Reconquista, y un poquito el propósito de hoy era comentar acerca de una investigación que hemos llevado adelante con el Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS de Buenos Aires, y en articulación con una de las ONG socias de Redaf, que es la ONG BP. Esta investigación gira en torno a conflictos sobre tenencia de tierra en la región chaqueña, en el norte argentino. Lo que hicimos ha sido hacer una investigación, un relevamiento de conflictos con base en entrevistas a familias afectadas en cinco provincias de la región. Una de ellas es Catamarca, por eso estamos aquí. Y, bueno, la intención es visibilizar no solo los conflictos en sí, sino qué rol juega el poder judicial en la resolución de estos conflictos y qué obstáculos y dificultades tienen las familias para poder enfrentar los conflictos y poder defender sus derechos. Ahora, en toda la misma región que tiene la distinta idiosincrasia, ¿usted lo que ha podido recorrer, ¿hay idiosincrasias similares o conflictos similares? Bueno, la idea del estudio justamente es identificar algunos factores comunes que tienen que ver, por ejemplo, con obstáculos en el acceso al poder judicial, con algunas cargas y gravedades o asimetrías que hemos identificado en la mayor parte de las provincias, en las comunidades. Les puedo comentar un poco algunas, ¿no?, que tienen que ver con el estudio. Para empezar, identificábamos que hay desigualdades a la hora de enfrentar un conflicto, por factores de tipo económico, por las articulaciones de poder que suele tener la otra parte que le disputa el territorio y las familias, por algunas irregularidades también en el poder judicial. Hay asimetrías a la hora de enfrentar los conflictos, no es lo mismo las condiciones con las que lo enfrentan las familias que el empresario o el particular que disputa el territorio, ¿no?, eso para empezar. ¿Y no puede ser que van totalmente ligadas al poder y al dinero? Sí, 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 ahí sí son complejidades en cada provincia, cómo se alían ciertos intereses, cómo juegan eso en contra de las familias, ¿no? Entonces, un poquito la idea del estudio era analizar y desmenuzar dónde estaban esos puntos críticos, esas dificultades, los obstáculos, y era un poco uno de los objetivos de la investigación. ¿Y qué se han hecho después en este caso? Bueno, acá, para empezar, son conflictos que están judicializados, es decir, las familias ya involucraron al poder judicial para que pudiera tutelar sus derechos. Y en estos casos tienen, en los dos casos, abogado que los patrocina, que defiende sus derechos y que ha llevado a juicio a las dos empresas que están disputando el uso del territorio en ambos casos. Y los dos están todavía en juicio y en proceso. Se han dictado algunas medidas, cautelares, algunas resoluciones, pero, bueno, la idea es que ese juicio pueda avanzar y probar que las familias son poseedoras legítimas de sus territorios, que llevan generaciones viviendo acá, y que ese territorio y ese derecho sea protegido. ¿De ahí el rol de gobierno? ¿Con la precariedad de estas familias? ¿En el sector del país? Sí, bueno, Rosa explicaba recién que se juega, por ejemplo, con las dificultades que tienen para poder simplemente acercarse a las comisarías, a los juzgados, a los tribunales. También las condiciones económicas, que son más dificultosas para afrontar los costos de un juicio. También los tiempos, los tiempos muy demorados y muy largos, juegan siempre en contra de las familias. Entonces, generalmente el empresario tiene toda la capacidad y las condiciones para enfrentar un juicio, porque, bueno, el interés principal es económico y está preparado. En cambio, las familias tienen que resistir, tienen que vivir, producir. Son condiciones de desigualdad muy evidentes. Nosotros ya hace un tiempo bastante que venimos en la lucha de la usurpación de tierra por una empresa que apareció ahí a decir ser dueño y que querernos quitar todo el derecho a los que vivimos desde hace años, de cuatro generaciones, que cada puesto en el que vivimos somos un grupo de personas en la que estamos reclamando el derecho. Somos pequeños productores y esta gente viene a hacer cerramiento de toda la estructura del campo y quitándonos el derecho que nosotros tenemos desde hace años, la cría de ganado que tenemos que reducir porque no nos queda lugar para criar, para salir a hacer un trámite, antes lo hacíamos en 10, 15 minutos, ahora llevamos más de una hora, hora y media, dos horas, porque nos han cerrado todos los caminos vecinales, gente de muy mal accionar, entra el ganado mayor o menor a los cerramientos que ellos hacen y nos matan, quedan de adorno ahí, gente que tiene amenazas, tanto a mi marido que ya no vive, muchas veces le han cruzado los vehículos en la ruta, yendo con los chicos menores, a los vecinos acá que están a mi lado, han tenido serios problemas con el encargado que tienen en la finca ellos. ¿Tienen nombre y apellido? Sí, son la sociedad, las Madalenas, de apellido Vázquez Vestal. ¿Qué es lo que argumentan ellos para hacer los cerramientos? Y ser dueños, que ellos han comprado, que son dueños y ellos... ¿Qué documentación los acompaña a ellos para decir que son dueños? ¿Han tenido posibilidad de ver eso? No, yo no, nosotros no lo vimos, pero ellos dicen que supuestamente tienen escritura y mensura, pero no sé si es... ¿Han hecho algún tipo de presentación de la justicia? Nosotros sí, estamos con un abogado por suerte, vamos llevando el proceso, se ha presentado la documentación que nosotros tenemos, que nos acredita como poseedores del lugar, testimonios, y ahí vamos en la lucha. ¿Qué es lo que se llama la justicia?